¿Viste a ser gracioso acá? ¡Ninguna manera! Espero, mirame seriamente. Bueno, última vez. Primero y último, ¿estamos de acuerdo? Que no te salga la idea de hacerte gordito de la ciudad. Muy bien, terminela. Falta de seis minutos para nueve de la mañana, dame temperatura y hacerlo bien, sin purgio, vamos. Temperatura seis grados, sensación térmica tres grados, humedad setenta y nueve por ciento. ¿Proyección del día? Para hoy se espera un día frío, con más sensación térmica... No, para mañana, para hoy. ¿Para hoy? Para mañana. Para hoy. Perdón. Día frío, con baja sensación térmica, probabilidad de fría desaislada, cielo parcialmente nublado y vientos regulares a moderados del sudeste rotando al sur. ¿Vos elegís? ¿Querés terminar hoy mismo? La máxima a once grados. ¿Hoy querés terminar el laburo? Hoy. Mirá que es un paquetito, no lo perdés, perdés eso, polé. Hasta mañana. Bueno. Tranquilízate, gordito, eh. Que no te salga la idea de hacerte gordito de la ciudad. ¿Vos elegís? ¿Querés terminar hoy mismo? Bueno.